Que onda la banda ahi que va entrando Perros Gente que se ha enredado Acá mira mi niñero Artista invitado Acá mi niñero Yo le dije que te vayas El niñero del pibe Que onda la nena Nadie te vayas perry Nadie terminó tu horario perro Fíjate que tu hija está haciendo otro macho Si? Fíjate que tu hija está haciendo otro macho Si tiene un noviecito morochito eh? No, un noviecito ojos claros No, un noviecito ojos claros No, un noviecito ojos claros El tizi te dice Tu nena se le anda archando tizi Ah nooo Pero el novio es mi hija morochito Pero cuantos Te dice que hay un ruido claro Te estoy diciendo El tizi El tizi El tizi El piki Algo de eso era perro La verdad no lo escuché muy bien En serio me está diciendo Cuantos años tiene boludo? Se le está moviendo el piti No puede ser En serio me está diciendo Te estoy diciendo en serio Que a tu hija menor también se la están moviendo A ver anda escuchando chumea de vuelta boludo A ver si escucha algún gemido A ver si es verdad el perro Eh papá Eh papá Eh papá Eh papá Eh pero Renegando con la hija perri Eh je Hay que prepararse eh Perri Está miedo No la voy a dejar tener un macho Estaba para tener un telo con pelotero Para cuando el luchero no tiene a donde dejar la venta El tren se llamaría telo cuido Yo tengo un telo cuido adentro si queres Yo tengo a como un telo cuido adentro si queres Uuuu 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 Este es el presidente negro este de Estados Unidos Obama Obama Negro del cariño Obama, cuando veo esto no te lo tomas mal Y al frente mío, así, en la otra punta Al pelado este, Shasho, el que te hace cagar la risa Uh, es buena Es buena, Shasho Es buena, Shasho Shasho Maradona, Michael Jackson Obama Oh Y Pity Martínez Pity Álvarez Juan Sebastián Verón y Garcés ¿Por qué? Ya está Maradona por un lado Juan Sebastián de Perón del otro Hablando, solucionando las cosas Diego Armando Maradona Juan Sebastián Verón Y en el medio la gata Fernández Vamos a hablar Vamos a hablar un poco, Ale Y al lado el gol con la nata Que me sasa, papá Acá, mientras estamos comiendo Vamos a hacer un video de YouTube Vamos a estar contando nuestra primera vez Pero no solo nuestra primera vez Con una mujer, con un hombre Arranca, gordo Es la primera vez que te rompí la cola, ¿te lo vas? ¿Qué puedo hacer con mi vecino violín que estoy repobrido, perro? Pero prende el fuego a la casa Eso Prende el fuego bien la casa, perro Y metete muy buenándolo dos Prende el fuego a la casa adentro y metete Asegurate que esté el chabón adentro Asegurate bien primero que está adentro Prende el fuego y metete vos también Y empezaron Prende el fuego a la casa, perro Y si es posible, metete más tan solado Gente, le hago una pregunta ¿Ustedes lo ven muy oscuro? Al gordo nano fuera de berretín Sin berretines ¿Le ven mucho lo oscuro? Sí, boludo, no sé que podemos arreglar eso, boludo Y vamos a ver porque se ve muy oscuro y tenemos que arreglar eso encima Sí, boludo, si es que lo que a fondo está bien oscuro Pero igual vos no te diste cuenta como que se te vio un poquito el amarronado, ¿no? Así vamos el estilo No, pero en breve vamos a pegarle unos buenos aros de lujo atrás ¿Ven que te rompan del aro de atrás? Boludo, yo le hago que mande el muero al André Al André, el barbero, acá que corta el pelo, acá la barbina es lo macana Él es un personaje, boludo El André es un personaje y encima por allá Me pone guaracha en la barbina Lo tengo que matar, boludo Lo tengo que matar, guapo No me pones canciones sensuales de Lenny Tavares, papá Te tengo que agarrar los pies, te tengo que matar, amigo Quiero recorrer tu cuerpo ¿Entendés? Somos cinco hombres y mirándonos las caras ¿Tú no estás bien? Escuchalo con tu guachita Ponemos un lucho SSJ Lo miro al gordo, estoy comiendo una factura Lo miro al gordo, le paso el mate, me siento re puto Quiero volver a contar tu cuerpo ¿Entendés? Me pasan los mates el gordo, estamos hablando de negocio Quiero chingar ¿Entendés, Perry? Quiero escuchar, boludo O si no, no sé, porque se la cogen conmigo No, forcen guaracha, boludo Dale, está para... No, pero yo estaba jugando un partido de río con el calabo X-Tentación X-Tentación Por allá estamos cortándonos el pelo y la barbina de tranqui Y me ponen Dalex Papá Ahhhh Ok, si vas a la calle Me controla Veo lo muy malante Andrés ¿Por qué llegar? Plim Esto, compañeros, se me cuesta la barra Sí Esperenlo, nunca he visto ¡Que nos tymor mate! Tomará, compañero Ah, bueno Somate En el chico de rushing Tu bebo Genesٌ ¿Saben que el otro día nos fuimos de gira con el Cala? Lo que nos pasó el otro día Cuando nos fuimos en gira con el K No, no, no puede que no cruzamos Los Floyd Mayweather No puede que no cruzamos No sé qué pintó, pestañe No sé cuánto, no sabés Me estaba tomando un trago con Peter Languila ¿Por qué? ¿Qué tengo que decir al respeto de Pampita, perro? Es una señora grande ya ¿De Pampita? No Es una señora grande Es una señora grande que chata grande ¿De dónde pasa esas cosas de meterse con un guacho? ¿En quién se metió, Pampita? Conmigo Se le salió la caneta de Pampita y le gustó a un guacho Le saltó el cartón de Pampita que tengo que gustar de vos Se filtró una foto de tú No, tío Te filtró un tiempo al otro Se filtró la foto de él Ah, me mueve Se filtró un tiempo al otro Del gordo nano Me mueve lo guacho El del pego, el del pego, el del pego, con la voz Todo el culo asustado Me mueve, amigo Todo el culo peludo Me mueve, amigo, todo yo lo comparto Muy bien, este show es de claro Ya llegó el me está grabando, amigo Amigo, ya Hola, estoy con Pablito, hola Estoy con Pablito en el cano, hola A todo de Pablito en el cano Tengo con la voz con la suena, hola Solo para allá, amigo Te pegó re mal la droga, amigo Vátele a traer el señor, abo 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 Con el chaqueño para el vecino, abo El chico de el chaqueño El chico de el chaqueño, abo Tonto El chico de el chaqueño, abo Sí El chico de el chaqueño para el vecino, abo El mismo de siempre, Perry Tito, Tito, entendido El mismo de siempre, neri Cuando vos quedas acá, Ancho, te vas a ver El mismo de siempre, el mismo de siempre Tú no vas a ver Tu no vas a ver, Perry, que es la mejor, neri Hace cuántos años que me corto con papá, Perry Anda de años, neri Vos sentate que yo hago lo mío nomás Así que te ha cortado tu nene todo, boludo Cuidate, papá, papá Te enfrentes mal, watch Si yo viniste siempre para acá, Perry Si yo siempre te digo que la voy a pegar, Perry El día que la pegas vas a ser mi barbero personal, Perry Cuidate, perro Yo te dije que con tu malas cachas, perrito, nos vamos para arriba, amigo Eh, con eso nos vamos para arriba, ah Con tu malas cachitas, nos vamos para arriba Primero que nada, me levanto, ando me mando un mensaje a la watch Ah, primero que nada Fue un buen día, amor, viste Sí Me levanto Primero que nada, me levanto a 11 y media Pero pongo la alarma a la 10 para poner el buen día, amor, viste Ah No tengo que levantar primero yo Ah, siempre te levantas primero vos Que tengas un hermoso día Vos, a Pau, me voy a dormir y todo Y bueno, me parran con mi día ¿Pero antes de irte a dormir? No, buenas noches gorda Espero que... Que tengas unas buenas noches Que sueñes con los angelitos gordis Y me voy a dormir ¿Así todos los días, cotidianamente? ¿Así? Todos los días Ah, por eso te dicen Correa vos, ¿no? No, 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 porque juego como Joaquín Correa ¿A vos no te dicen Correa por lo que me está diciendo ahora? No, no, no Ah, bueno, no Para mí está para hacer la verdad, implementarla ahora El dinero es fácil Cafecito ¡Ole! Y bueno, por eso que yo saco una foto de tu nalga ¡Pelachi! ¡Pelachi! O sea, moso, pero te enfrento a mis trozos Para que vos puedas ver y subirlo A ver si vos estás diciendo Ponete en tanga Te saco un par de fotos, boludo Pero hoy sí que vendo más en tanga que en trozos En tanga, sí Vendemos en tanga, perro ¿Cómo es el día de los macanas? Y perro, primero que nada Cuando me voy a dormir Hay cinco mujeres con las que tengo que elegir ¿Con quién voy a dormir, viste? No puedo volver a cinco juntas Así que tengo que... Mientras estoy acostado en bata en mi cama, perro Me estoy fumando el blonde y digo, mira Uy, vas a dormir vos conmigo, puña A veces no tengo ganas de sexo a veces, eh No todo sexo, gente A veces quiero dormir nomás A veces Uy vas a dormir vos conmigo, puña Bueno, al otro día me despierto, perro Y cinco de la tarde Te vas a estar tan temprano igual, perro No, sí Normalmente te lo han dado a ocho, nueve de la noche, eh Cinco de la tarde, perro Me despierto La hecha a la guacha Me pego a un baño Y me voy para Tulum Me voy para Tulum Hasta la noche vengo Prendo un strip y así hasta el otro día Cheto, cheto Hace un ratito Nosotros, gente Hasta que se te pone de colita Haciéndose la enojada No, no, no Pajereada, no Y a la guacha la hace jugar al básquet Sí, a veces no hacen nada, viste A veces están las cinco guachas esperando ahí No pinta dormí con ninguna, pinta dormí solo Y se quedan ahí paradita esperando Se quedan ahí paradita esperando otro día más, boludo A veces pinta dormí con el copa, no más A veces están las cinco guachas ahí Y pinta dormí con el cuarto nano, no más Jajaja ¿Por qué? Eran re quiles Con la L haciendo story Con la ten los controles No esperen que bloqueen Sin meterme la molly Estoy activo y un baby Y pido lo que quiero Si sé que tengo molly